Paquito, perdió 90 libras. Fernando Rosa dice que él bajó 90 libras, que su situación de salud se ha agravado en el tiempo que ha estado en Najayo. 15 meses en Najayo, pasando el Niágara en bicicleta. Es mucho tiempo. Ahora la pregunta del siglo, yo lo empujé a eso. Hipertenso, diabético, tiene vitíligo. ¿Quién lo empujó a eso? Lo metieron al medio los hermanos de Danilo. Un hombre tan prepotente como ese Fernando Rosa. ¿Prepotente? Ese mansito cordero que yo estaba viendo ayer en esa transmisión. Prepotente. No, no, ese es el nombre. Ese es Fernando Rosa. Dando boche por teléfono. Igual que el turco, el turquito de aquí de Santiago. ¿Cuál turco? ¿Cuál turco? Ahora se me fuera. El interior y policía. El mismo de interior y policía de aquí, Monchi y Fadu. Monchi y Fadu. Pero Monchi y Fadu está fuera de país, ¿no? Ya no vive aquí. Está aquí. Pero ese hombre no se ve por ningún lado. Hombrecito más prepotente que ese. Cuando estaba embriagado de poder. ¿Cómo va a ser? Cuando llegaba en un helicóptero. No estás relajando. Todos los viernes a Santiago ahí. Llegaba en un helicóptero. Al comando civil central de la policía. Todos los viernes y los lunes se iba en helicóptero. ¿Para no coger tapones de la capital? No viajaba en carretera. Monchi y Fadu. Monchi y Fadu. Pero que se vean en ese espejo de Fernando Rosa. Es la situación que te voy a plantear. Fernando Rosa ayer pidiendo cacao. Sí. Que le mencia prácticamente a un juez. Para que lo manden para su casa. 15 meses en prisión. 90 libras perdidas. No se parece. El traje no le sirve. No le queda grande. Usted habló de la enfermedad. Mucha gente. Vi mucha gente dura en las redes sociales rompiéndolo. Diciendo que quién lo mandó a eso. Que él debió haberlo pensado antes de meterse. Que lo manden para su casa. Por humanidad. Es que dice la gente. Se le va a morir en las manos. Miriam. Ese va a ser un muerto grande para ti. ¿Cómo que para Miriam? ¿Será para Danilo? Miriam. ¿Será para? Es que no es Miriam. Es Magaliz. La administradora de Fomper era Magaliz. La que según le mando. No era Miriam. Alexis Medina se ha desmayado dos veces. Sí. Por hambre. Ah, eso dice. Por hambre. Bueno, eso no es verdad. A mí me dijeron una cosa. Por hambre se han desmayado por hambre. Mentira. Mentira. Que no se están alimentando bien. Oiga lo que pide. No espere que le van a dar filete que ustedes se comían aquí en el pectorado. Oiga lo que pide Alexis Medina. Hermano de Danilo Medina. El que se metió el país en un bolsillo. El pepegoico guerrero del PLD. El tornado morado. El tornado. Diablo, qué palabra. El tornado morado. Alexis Medina dice que hay que juzgarlo con la misma vara. Medirlo con la misma vara, le dice al juez. Ellos no me dieron a nadie. Ellos no me dieron a nadie. A mí, señor juez, yo soy el trofeo de algunas personas aquí de este gobierno. Y todo el mundo lo sabe. Voy a ser condenado. Y ustedes saben por qué. Porque soy hermano de Danilo. El hombre dice, tiene que haber igualdad. Estoy en Najayo donde no tengo una impresora. Donde no puedo elaborar mi defensa. Y usted es abogado. Para eso están los abogados que cojan en dólares. Pero perdóname. ¿Quién fue el que asesoró a Alexis Medina a decir eso? Agarrate de otra maldita vaina. El hambre es traicionera, José. El hambre es traicionera. Y la desnutrición es traicionera. El cerebro ya haya fallado un par de veces. Bueno, pues el hombre dice. Las neuronas deshidratadas. El hombre le dice al juez que él no tiene cómo preparar su defensa. Y que eso no es igualdad. Que él no puede revisar un documento. Que él no puede elaborar un documento. Que él necesita igualdad como algunos que están con prisión domiciliaria. Para desde su casa analizar y crear su propia defensa. O sea, usted no es abogado, macho. Yo te imagino que cada preso tenga una impresora. No, no, no. Yo voy allá. Hay que poner una impresora. Y para esa impresora se necesita una PC, una laptop. Yo estoy de acuerdo con él, sí. Es verdad. Sí, ahora sí. Usted me dio una idea. Estoy de acuerdo. Porque el reo que estaba en la cárcel de La Victoria tenía cámara. Tenía centro de monitoreo. Y vendía internet. Tenía nevera. Vendía internet y se lo permitieron. Sí. ¿Por qué Alexis Medina, el tornado morado, no puede tener una impresora en su cárcel? En su celda del lago ahí. Es más, yo le tumbaba, yo le haría un penjao ahí mismo. Digo, todos los que están al lado se me van. Mira, aquí va a estar la oficina. Aquí tú vas a tener un área de regocijo. Y aquí va a estar tu habitación. De ocio. De ocio, exactamente. Un televisor grande de 75 pulgadas. Una buena nevera. Dos chefs que vayan a visitarlo. Póngase la foto. Póngase la foto. Miren cómo este hombre es desmejorado. Dos veces. Miren lo que es el poder. Miren lo que es el poder. Mírenlo ahí. Se le ha salido hasta el tinte. Miren lo que es el poder que tenía ese señor, el tornado morado. Y que ahora es, ¿quién? Alexis Medina, el dominicano, cuando entró en los primeros años o el primer año de gestión de Danilo Medina. Míralo ahí. Sí, sí, sí. A ver en todo. Y la de Fernando Rosa, ¿usted no la tiene? Porque si tiene la de Fernando. Yo voy a buscar esa. Voy a buscar esa. La de Fernando da pena. Antes del final del programa la vamos a colocar. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Y atención, perreemistas, perreemistas ingreídos, prepotentes, que ciertamente, como han dicho la oposición, no sabe gobernar, tengan cuidado. Que el PLD, si llega al poder, lo va a bajar, lo va a bajar, se lo va a llevar en la pata de los caballos. Aquí va a suceder de todo. Correcto. Si Lionel gana las elecciones, a ustedes se lo van a llevar a todo preso. Aquí va, la casa de la victoria, la vamos a inaugurar con ustedes. Con López Remeitas. Con López Remeitas la vamos a inaugurar. Totalmente de acuerdo. Y ustedes se están jugando una, que están allá en la nube, en Belén con los patores, allá arriba, están ingreídos. Que vuelvo a insistir lo que dijo el amigo mío del ISEI, según un mensaje que me mandaron. A mí esa vaina me ha dolido. Lo de David Polanco. ¿Cómo David Polanco le va a decir a un pueblo que lo vio crecer, que lo vio desarrollar, que lo apoyó en las jornadas de lucha, en los momentos en que se escondían y toda la vaina? Que ya él no está al nivel del ISEI, está al nivel de qué? De la capital. Eso fue lo que me dijeron en una vaina que me mandaron, ¿eh? Y yo no puedo creer eso. Entonces, al PRM... Levantaron o no la protesta. ¿A dónde es el CEDO? Y en el ISEI. No, en el ISEI no. Hubo, hoy ha habido llamado a las nueve. Ah, claro, y ahí está. No, no, en Cienfuegos lo levantaron. Sí, la levantaron. ¿Quién convocó en Cienfuegos? Ajá. Un grupo de Falpo. Maña fuera, que el Falpo convocó a... El Falpo convocó en Cienfuegos, levantaron el... Era para hoy, lo levantaron allí. David Manda en el Falpo, entonces. El Falpo tenía en Cienfuegos, lo levantaron también. Sí. Ahora, quien no levantó protesta ni movilizaciones fue Licea y Almedio y San Francisco de Macorís. Y no es una coordinadora que hay a nivel del Cibao. Ya se rompió la tasa ahí. Ajá. Desde que David Polanco asumió el cargo... Las últimas declaraciones que se dieron de la escuela de Canca Las Reinas, que es la escuela famosa esa, que hicieron en un hoyo, Abel Rodríguez dijo, no hay forma de venir y entrar aquí a este movimiento y hacer lo que se está haciendo con otros. Vamos a hacer una pausa que toca. Vámonos, porque entonces... Y avancemos. Vámonos, que ya nosotros no estamos a nivel de Santiago. Regresamos en breve, los opinadores están al aire, tiembla tierra cobarde. Dale ahí.